Junto a Dios más allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí se torna olvido Trágica ilusión se alejaron Esas otras negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado ya Dices, mis cabellos y mi vida Solo, siempre yo he replicado Con mi espíritu abierto A nuestro momento Más práctico que el cristal Fue tu amor junto a mí A suerte y tan corazón Con mirar en tu reír Tus sueños y vos Mi muestra abrimiré Tumblando suavemente En el valentón Y hoy Tan solo sé Que todo se perdió la tarde De mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé, lo sé bien Nunca más Tal vez, tal vez me esperarás Junto a Dios Más allá JoCooBoo Junto a Dios ¡Suscríbete al canal!